Hola Nene Lovers, les traigo un nuevo gameplay que se llama God Simulator 3 Espero que les guste este humor, si es así dale like, comparte y suscríbete y activa la campanita de notificaciones Porque estaré subiendo contenido diariamente Y pues aquí les traigo ahora si que un nuevo juego de God Simulator Y es la primera vez que lo voy a jugar Ahora si que le vamos a echar un vistazo de que tal está este juego Porque siempre he jugado los otros juegos anteriores de God Simulator Pero ese es el normal Pero ahorita voy a jugar el 3 a ver que tal está de chido Pero he visto videos que les llaman la atención Y pues ahora si que vamos a esperar que cargue esta chingadere Ahora si que todo muy bien, muy fácil Y pues esperemos que haya tanta diversión y pues va a estar tan divertido Pues bueno, va a iniciar la intro de este juego Y pues se los dejo a gusto Escuchemos Hey, you're finally awake I'm your new owner I will look back at you, but I need to look at a road Safety first, you know Ten and two and all that Anyway, this is the perfect time To give you all the backstory you need While you sit there looking around Exposition, as they call it Most movies and games do this a lot, actually But you might not even have noticed it half the time Oh, look, pigs Woo-wee, close one Where was I? All right I should really start explaining things before this intro ends Don't have too much role left Look, we're almost there Okay, so where do I begin? I captured you because you have quite new reputation Wreaking havoc in Goatville and Goat City Bay Rumor has it, you even went up to space Not sure how much of that is true, though A lot of copycats or copygoats popping up here and there Trying to steal your thunder But that was then And this is now And now you're mine I'll train you to become the best Goat ever You're gonna make me filthy rich I'm gonna milk you dry Ain't nothing gonna stop this dynamic duo You know this is a multiplayer game, right? Here we are Let me just come around back Sit tight I got some more things to ramble about Hey, hey Look at me Now look over there See that thing? That tower You see it? That Goat Tower that looks super cool Like a bit too cool to be meant for a simple, stupid goat like you You see it? Right over there Just follow my finger That thing is your hope from now on I heard some rumors online that those Goat Towers are some kind of entrance to a secret place That sounds a bit too out there if you ask me Maybe you should investigate Just promise me you'll go to the Goat Tower after this way too long intro ends Hey, to be honest, I can't believe you haven't skipped yet Well, since you're still here, I have a little token of my appreciation Now, get out of my Skyrim card and go to the Goat Tower Have fun Please don't refund Bana Okay, yeah Yeah, I have a little time of getting out there intro y pues vamos a ver qué tal ahora sí cabra castillo perfecto ahora sí vamos a iniciar lo bueno un día tan bonito tan hermoso me llamo la cabra loca me llamo me ahora sí que voy a atacar esto ahora sí y ahora sí que voy a atacar estos cabrones ahora sí vamos a iniciar así que caminando y disfrutando a ver qué tal está este juego quítate machiste de mierda está atacándome qué rico huevos así a ver respetame soy tu amo machiste que rico golpearme más rico ay estúpida no me ataques porfa mira soy ella respetame ah créete estúpide ay estúpida la verdad que es así toma huevos ahora sí que me está dando ganas de destruir toda esta ciudad ahora sí que me voy a poner loco ay ay no me toca y no me toca baño ay no me quiero bañar ahorita hay un chingo de explosiones ahora sí bueno qué tal mejor somos de rancho toma cállese señor por favor qué rico mejor me encanta ahora sí que voy a activar estas bombas hay un chiste de mierda hay que rico quítate estúpida me estoy quemando qué rico me estoy quemando ahora sí que voy a activar otra bomba me vale voy a activarlo ahora sí muajajaja ahora sí que voy a sentir que va a explotar pero me vale me da igual ah ay 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 mis huevos ay ya no importa ahora sí que me estoy quemando ah siente el infierno huevos ah machiste de mierda estúpide puta espérate machiste ahora sí que voy a caminar por acá y pues voy a caminar así muajajajaja ah me están dando como me suelen en las nachas ahora sí miren hay algo brilloso qué será a ver es una manzana muy grande a ver qué tal está ah 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 me la tocó ah qué rico el fruto prohibido ay la ira del señor ha caído en ti oh no puede ser ay por qué por qué siempre me tiene que tocar estas cosas tan graves por qué me tocan a mí yo soy una cabrita decente a ver me voy a llevar esta cosa a ver dónde me llevo este fruto prohibido ahora sí que me lo voy a llevar por ahí pero no lo puedo agarrar voy a agarrarlo con la lengüita jajajaja ahora sí que me he portado súper muy mal muajajaja me estoy llevando el fruto prohibido y no sé dónde guardarlo pero bueno en fin ay hipotenusa vamos a checar y pues toca la cabra y bala ok perfecto no sé dónde lo voy a dejar jajajaja lo voy a dejar con estas estúpidas ahora sí que lo voy a dejar aquí aquí se vería mi chingón muajajajaja ahora sí muajajaja ahora ay machiste de mierda enérgete oh pute ahora sí cállate estúpida jajajaja ahora sí este oye cabrón mira mis pasos tan 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 oh machiste de mierda jajajaja ahora sí voy tras de ti como tu tío lo que hace en las noches ay cómo sabes ya está siguiéndome machiste de mierda oh 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 qué rico papi ay qué rareza de acá pero bueno en fin eh aquí hay un señor ay quítate oh oh huevos ahora sí que eh ay no 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 por favor no me ataque oh oh que mateo hijo de satanás oh oh que rico me estoy quemando oh esa mano me parece y me ataca ¿por qué? ¿por qué contra mí? ¿por qué nomás agarré el fruto prohibido? ay no puede ser no sean malos conmigo jajajaja ahora sí que siempre me tiene que tocar cosas muy malas a mí ahora sí que voy a visitar a las gallinas oh jejeje ahora sí a ver estúpida gallina págame no y me vale me da oh ay qué rico machiste de mierda me gusta que me golpee como mi sex eh qué rara gallina ay deja en paz a mi vieja y tú quédate huevos ay nos desbañamos juntos pero bueno toma pinche gallina oh 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 mi chiste de mierda oh qué rico guálpeme ahora sí que qué rareza estoy caminando hacia atrás pero bueno en fin ahora sí que la vida tiene sentido de estar tranquilo y suavecito mi camino por acá y disfruto el paisaje pero no sé dónde tengo que ir pero tengo que checar por acá a ver qué hay algo de bueno ahora sí que me voy a topar de ese tipo de que se dicen ellos ellos somos vineries ahora sí que nos ofende la generación nosotros nos ponen a chambén y nos ofendemos pero bueno estoy caminando en reversa muajajajaja ahora sí que me da tanta risa esta pinche cabra sí está chido el juego eh si no le es sincero me encanta pero como que está bien rarísimo de que me ataque una mano pero bueno en fin así debe de pasar porque agarré el fruto prohibido ahora sí que aquí los granjeros están cada vez más raros desaparecen ya no importa así pasa a ver vamos a brincarnos de este lado y pues vamos a checar a ver qué hay de bueno déjame en paz mal chiste de mierda aléjate de mí hueles feo ay racista de mierda ahora sí que te voy a atacar y surprise mal fucker ay aléjate de mí pute ay que rico papi que rico así me gusta que me golpeen oh que raro ahora sí que voy a checar y tú quítate estúpida ay estúpida ay que rico ahora sí que voy a checar y pues voy a ir por allá a ver qué hay algo de bueno por acá y ay no hay nada no hay nada no hay nada está todo tranquilo súper bien y pues ahora sí caminando bien chistoso ya me aburrí de estar buscando gente para golpear muajajajaja ahora sí tan 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 estoy feliz porque me comí un brownie mágico me posté bien feliz toma hijo de satanás ay que rico ay 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 no me toques así quémate ajajajaja si te vas a quemar en el infierno ajajajaja no me estoy quemando me estoy haciendo cabra sana ajajajaja ajajajaja ay que rico ay ya se me apagó el fuego muajajajajajajajaja ay porque me siento que me tiene que atacar esa manita porque contra mí quítate estúpida quédate pinche cabra blanca ahora sí que me voy caminando por este lado a ver qué checo y me manda una ay estoy girando qué raro ay me da ganas de vomitar ay se puso muy grave me estoy dando unos viajes pero rarísimos eh pero bueno me está llevando donde están las cosas pero sé que no lo voy a hacer y me toca la torre de cabla sincrotización completada ok bueno me voy a bajar de aquí ay ay qué raro sube de rango ok perfecto sí voy a subir de rango pero ahorita me voy a echar una siesta ay ya desperté voy a checar que hay arriba pero creo que no hay nada creo que está bien vacío como tu corazón ay machiste de mierda deja de estar mencionando a nuestros ex nuestros ex siempre van a ser superables espérate se ve que te abandonó tu papá ay cómo sabes dejarte de estar insultando me machiste de mierda por qué siempre nos tienes que insultar cállate mejor mejor láncete de un puente ah caí con estilo ay estúpida me espantaste cállate estúpida cabra oh machiste de mierda por qué siempre me tienes que atacar a mí por qué ahora sí que voy a entrar por acá ya entré por acá a ver que hay algo bueno cargando esta chingadera jejeje bueno no vamos a esperar que nos encontraremos como la otra vez hace un año atrás que jugué este juego pero era el uno el normal y pues ahora sí me aparecerán las cabras que se ingrino y me dicen pero ahí pasa precioso cabra sabroso 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 ok vamos a entrar ay 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 qué ay a ver si me están detectando si soy un ladrón no lo soy pero bueno gracias por abrir esta puerta ay de qué bienvenido a cabra estúpida ahora sí abre las puertas principales ay chinga ahora sí bienvenida cabrita sabrosa a tus órdenes así es que tienes que oberecernos y no nos obereces te vamos a cocinar ay qué miedo me das estúpida mejor regrésate a no sé al infinito al satanás o no sé pero haz algo pero deja de estar molestándome mira ay madre mía que se escucha esos ruidos tan raros ahora sí que ahí viene voy a subir aquí y pues no hay nada bueno por acá me voy a meter aquí a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasó mi hija ya ha llegado porque yo grabas ahora sí qué pasó con tu hermana aquí la tengo colgada no la quieres ver ay pinche machista de mierda mira mi hija te traje un nuevo ahora sí que te traje no soy una pinche cabra ya me acordé este bueno me trajo algo siquiera mínimo a ver qué vamos a revisar y pues qué tengo que ver unos códigos tengo que estar viendo ahora sí que tengo que recibir mi primera recompensa ya entré al castillo pero bueno ahora sí cabra castillo completada ala qué agradable ay qué agradable sujeto me regaló una pinche palabra y no se queda por el culere pero bueno en fin ¿por qué estás hablando en inclusive pendeje? no debes hablar así solamente los importantes hablamos así tú eres una generación rara ay cállate estúpida cabra o no sé qué me está hablando pero bueno estoy esquizofrénico jajajajaja mira tu papá te abandonó ajajaja ay machista de mierda ¿por qué siempre hablas a mi papá? ya no importa cállate así que me voy a sentir como este 0007 voy a estar investigando cada vez a ver qué hay de bueno por acá pero no creo que haya nada bueno pero bueno ya me estoy saliendo del castillo para irme a la ciudad a destruirla a checar cómo está para que todo esté muy bien pero está bien oscuro oh my god ahora sí que ya ya regresé al mundo real y está rarísimo ese castillo ay parece que me fumé un churrito mmm qué rico pero me puse ahora solamente me faltaba que me parecieran los vicles ajajaja ay estúpido ay seminerie cállate estúpide toma ay ay abuelo bad bunny guácala abuelo bad bunny guácala perre ay no sé que ya me voy a salir de este lado y pues me toca un baño urgente me toca un baño ah mira qué es eso me lo voy a agarrar ahora sí me lo voy a poner ay toma estúpida y toma ah que rico eso tiene una electricotación pero ah una montura ahora sí el equipo disponible toma estúpida ah ay que rico ay ah huevos ahora sí ajajajaja ay porque siempre me tiene que atacar a mí siempre me tiene que pasar estas cosas tan raras toma pinche gallina estúpida ay estúpida me atacaste ajajajaja así para que sientas el masoquismo ahora sí eh deja está ocupando el espantapájaros y mejor ponte tú cállate estúpida ay 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 te voy a llevar montada ii soy un caballo yo sé que soy una pinche cabra pero bueno ii ay estúpida suéltame me da miedo las alturas quítate bueno entonces todavía que te voy a pasear te pones muy payasa ahora sí que toma estúpida para que te lo merezcas ay ya todavía soy tu amo respetame ah no respetan mis huevos ah machista de mierda ahora sí voy a tomar un carro y voy a poner la siguiente canción se llama baby the girl baby baby girl and the fancy and the fancy baby 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 girl and the fancy and the fancy imagination baby shabby shabby and the ah 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 good day good morning good 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 morning oh 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 and the and the toma estúpida toma este atacamiento ay no me puedes atacar ¿por qué? ¿por qué? a mí siempre me tiene que pasar baby girl nanny hansion baby prostitution nanny nanny girl esta sí es una canción de hombres imagination imagination baby 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 nanny ay 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 crece no es decir oh ay 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 disculpe señora i'm a baby girl imagination ay estúpida ¿por qué me atacas a mí? ay me estoy electrocutando ay ahora sí que ya apague la música de hombres esa canción sí es de hombres ay pensé que ibas a poner heavy metal y pensé que ibas a poner ACDC pensé que ibas a poner a los vicles pensé que ibas a poner yo leno y no con tus tonterías de baby girl cállate soy una Barbie Barbie puede ser lo que quiera ser, ¿no? ahora sí que yo puedo poner lo que quiera ahora sí muy pegajista esa canción baby girl imagination pa 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 pero bueno me quedé así ¡oh! machista de mierda ahora sí ay, 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 ay casi choco con el arbolito pero bueno me voy para este lado me voy a ir a la ciudad así que no me critiquen como conozco así me enseñó mi papá voy a recordar lo que le decía mi papá ¡ay, estúpida! fíjate no sabes conocido ¿qué pecs? así no conozcas a estúpida ¡ay! papá no me regañes cóyete es que me voy a entrar en depresión ¡ay! ya mi beba le dijo yo sí tuve un abandono de mis papás yo sí tuve que trabajar afuera de la calle yo tuve más abandono ¿y tú de qué sirve que tienes a tus papás si no los valoras? ¡ay! papá no me comprendes esos sí eran tiempos ¿eh? pero mi papá me decía que tenía depresión y me decía ponte a chumiar pinche huevón y ahora ya lo comprendo tiene razón mi papá ¡ay! ahora sí que no sé conducir pero quítate ¡oh! machiste que rico ay me gusta que me atropellen a ver si te creo ahora sí voy a cantar una canción no pongo porque si no por derechos de autor ahorita me bloquean este video pero bueno anda sí o si no me iba a poner canciones como por ejemplo oye hermano ¿por qué te pones tan triste? ¿por qué pones una canción de yesterday de los bicles? ay choqué voy a poner la canción así me voy a poner bien sad ¿por qué? ay no puedo conducir no me critiquen así es así es como se conoce como un macho alfa ya me atoré ¡no estoy! ¡ah! ¡estúpidas! ahora sí que me voy a acelerar ¡ay! ya me voy a explotar me voy a explotar ¡ah! ¡ay! carico ¡ah! ¡ajaja! qué bueno eso te pasa por estúpida amigue ¡cállate! se habla bien ¡ah! machiste no me vayas a atacar espérate ¡huevos! ¡ah! machiste de mierda Larry Muñoz me la peles ¡ah! ¡ay! ¡qué rico! machiste ¡ah! ¡ay! me gusta que me golpeen así mi tío me golpeó ¡qué rareza! ¿eh? pero te comprendo te comprendo no te preocupes bueno voy a ir para acá ¡ay! no me vayas a saltar ¿qué? pinche raciste también tenemos el mismo color toma huevos ¡ah! machiste de mierda ahora sí que bueno vámonos para acá mejor no digo nada porque si no me vayan a afundar ¡ay! tengo ganas de hacer pipí ¿en serio? ¡ah! ¡ay! quédate en el agua ¡mua! jajajaja ¡ah! machiste de mierda no sé nada ¡ah! ¡ah! ¿ya se ahogó? ¡ajá! voy a subir a las escaleras ¡ah! 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 estúpida me espantaste ¡cállate! voy a agarrar esto ¡ah! ¡toma! ¡ah! ¡ay! ¡qué rico papi! ¡ay! ahora sí un flotador cumplidor ¡entra no! ¡ah! ¡quítate! ¡estúpida! ¡estúpida! ¡me espantaste! ¡cállate! me tienes que respetar yo soy tu amo ¡ay! ¡ambo mis bolas! ¡ay! ¡cállate! Ay, qué rico, papi Me gusta que me golpeen todos los hombres Sí, te creo, te comprendo Ay, me chiste de mierda, te vamos a afunar, te vamos a quemar No me gusta que me pongan atención Quiero que me guste llamar la atención Quédate Ahora sí, me voy a brincar Qué rico Ay, ¿por qué siempre haces eso? Ay, me voy a voltear Quédate Nadie te preguntó Bueno, me voy para acá Tengo que brindar doble salto Bla, 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 bla Bueno, ya no importa Voy a caminar por acá Y pues, no hay nada, todo solitario I'm Mr. Lonnie I'm not nobody I'm not nobody Lonnie Debe de que uno se ponga triste No sé para qué estás cantando re feo, cabrón Es Mr. Lonnie I'm not nobody I'm not nobody Ay, no, ya no supe qué cantar Ya no, bueno Bueno Ahora sí Life is very short I'm not nobody I'm not nobody I'm not nobody I'm not nobody Ya que no importa Ahora sí que me voy para acá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Así, qué buena aceleración, eh Ya no... ¡Au! ¡Oh! ¡Me estoy electrocutando! ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estoy electrocutando, chiques putes! ¡Ah! Ay, me voy a echar para atrás ¡Ay, mofles! ¡Huevos! ¡Ay, fíjese, estúpida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! No, no, no sé qué voy a hacer Ay, mira, una persona está cocinando ¿Qué está cocinando? Huevos con cocina ¡Oh! Así se estaciona Bueno, típico de Estados Unidos Así se estacionan los carros ¡Ay! ¿Qué estás cocinando? Mis huevos ¿Qué? Ay, ¿es serio? Estoy cocinando mis huevos ¿Eh? ¡Toma! Huevos ¡Oh! Ay, de verdad, sí estaba cocinando huevos Ay, discúlpame, señor Es que vengo cada vez más esquizogénico Mua Disculpeme Vengas a trabajar, pinches huevones ¡Oh! ¡Machistes de mierda! ¡No más machistes! ¡No más machistes! Me voy a subir al carro Mmm ¡Vueltate, por favor! Ahora sí ¡Ay! Toma, estúpida Toma ¡Oh! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Oh! 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 Yo no me pasó nada ¡Ah! ¡Pero! ¡Me estoy quemando otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué esa mala suerte a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy una cabra? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tienen que pasar estas cosas? ¡Me estoy quemando así! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huevos! ¡Ay! ¡Me explotó el carro! ¿Por qué siempre me tienen que pasar estas cosas tan malas? Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Dale like Y suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por su atención Los quiero muchísimo Y les mando besitos en el hoyito Muajajaja ¡Adiós! ¡Bye, nenelovers! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡